Hoy es el jueves 22 de junio del año 2017 y el día de hoy vamos a hablar sobre algunos temas que han trascendido en la opinión pública mexicana en los últimos días Hace algunos meses en este canal hicimos hincapié en el hecho de que vivimos en una sociedad donde cada día que pasa el tema de la privacidad se vuelve algo propio del pasado Aunque usted no lo crea el tema de la privacidad es una invención de la sociedad industrial y de las grandes urbes Cuando existían pequeños poblados donde la vida era regida por la iglesia católica no existía algo así como privacidad De hecho el sistema de confesiones fue creado con el fin de que la iglesia estuviera informada y enterada de todo lo que acontecía en las pequeñas villas de aquella época El fin de controlar la información y no permitir ningún tipo de privacidad era simplemente evitar cualquier tipo de rebeldía contra el sistema establecido en aquella época Gracias a esto la iglesia católica pudo evitar que en España jamás irrumpiera el protestantismo Y en tiempos como los que vivimos actualmente donde las estructuras del sistema industrial se derrumban ante nuestros ojos El sistema ha decidido eliminar la privacidad y controlar de esta forma cualquier intento de rebeldía ante lo establecido De hecho hoy por hoy el sistema ya no requiere que usted se arrodille ante un cura dentro de un confesionario para que explique sus pecados Hoy gracias a las redes sociales como Facebook el sistema sabe más de usted que usted mismo Hoy usted ya no requiere que un cura perdone sus pecados Hoy si usted se siente culpable solamente necesita dar like y compartir publicaciones que usted crea Hacen de este mundo un lugar mucho mejor Facebook tiene la capacidad de saber lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que le agrada y lo que le desagrada Y en base a esta información Facebook le proporciona toda una serie de noticias que espera que sean de su agrado De esta forma es lógico y sensato pensar que nuestras redes sociales son como un espejo Donde cada quien se ve a si mismo de una u otra forma Por tanto si usted quiere saber que tipo de persona es usted Simplemente cheque sus redes sociales y ahí entenderá quien es usted Si no le agrada lo que ve, intente simplemente romper la inercia y buscar cosas que realmente le ayuden como persona Esta semana el periódico New York Times revelaba en un reportaje que el presidente de México Enrique Peña Nieto espía a sus periodistas y a sus principales activistas sociales El sitio web newyorktimes.es titula Somos los nuevos enemigos del estado El espionaje a activistas y periodistas en México Según este artículo el gobierno mexicano habría adquirido un software llamado Pegasus Que básicamente se infiltra en los teléfonos inteligentes de las personas Y permite monitorear todas las actividades del usuario Incluso esta tecnología es capaz de activar el micrófono y la cámara de su celular Sin que usted se percate de ello De esta manera el gobierno de México es capaz de ver que hacen sus principales periodistas y líderes sociales La investigación del New York Times también revela que el espionaje no solo se ha reducido a los periodistas Sino que también ha incluido a sus familiares así como su círculo social cercano Después de estas revelaciones algunos periodistas se indignaron Incluso Loret de Mola mostraba su rechazo a este tipo de medidas Que según él van contra la libre expresión La pregunta es ¿Por qué el gobierno de Peña Nieto usa este tipo de tecnología Contra los periodistas y no contra los criminales? Aquí la respuesta es simple Por lógica si un criminal anda suelto En teoría el estado no sabe ni su identidad ni mucho menos su ubicación Otra pregunta válida es ¿Por qué a los gobiernos del mundo les interesa tanto que la gente esté consciente Que son vigilados de forma permanente por medio de las nuevas tecnologías? Debido a que vivimos un tiempo donde las instituciones están colapsando frente a nuestros ojos Y donde la humanidad cada día se vuelve mucho más consciente de cómo funciona realmente el sistema Sostener la gobernabilidad se ha vuelto una tarea titánica Los gobernantes de todo el mundo están completamente conscientes De que la última ocasión en que el mundo se enfrentó a algo similar Fue durante la revolución francesa Y en aquella ocasión pocos hubieran esperado que los mismos franceses hubieran terminado Degollando a su rey En otras palabras ante una época de grandes cambios El sistema mismo apuesta por el fin de la privacidad Como única forma de poder sobrevivir ante los nuevos tiempos en que vivimos En conclusión la noticia del espionaje en México simplemente refleja que el sistema tiene miedo De sus propios ciudadanos ante el fin del contrato social Recordemos que la tarea primordial del estado es y será siempre mantener la gobernabilidad Sobre todas las cosas Y en este mundo parece ser que la única regla que aplica es la máxima de Nicolás Maquiavelo Que dice el fin justifica los medios Por último permítame recomendarle que ante este mundo de Big Brother en el que vivimos Siempre se agradecerá que usted se tome la molestia y diga buenos días señor presidente Al iniciar su conversación de Whatsapp Y después de eso termine con la frase Buenos días agente de la CIA que no me he olvidado de usted Déjanos sus comentarios sobre este tema Y díganos que opinas sobre el espionaje en este mundo en el que vivimos Opción A El que nada debe nada teme Opción B Con que los que me espien no sean ni mis familiares ni mis amigos Ni la vecina de la esquina todo está bien Opción C Habrá que acostumbrarse porque el Big Brother llegó para quedarse Opción D Nada justifica el espionaje porque atenta contra los derechos humanos Opción E Ninguna de las anteriores Gracias Suscríbete Seguiremos informando Si deseas suscribirte a este canal Da click aquí Y si deseas ver más contenido Da click aquí A tener una Rev Que 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 Y Que